Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Consejo Escolar de Patagones, Pablo Vicalu. Pablo, gracias por atendernos, buen día. Buenos días, Raúl, ¿qué tal? Un saludo para vos y la audiencia. Gracias, igualmente. Te hemos convocado a Pablo en principio porque hablamos con un alumno de Los Positos que debe cumplir su actividad escolar en Estruel y dice que hace ya bastante tiempo que no lo están pudiendo hacer por una cuestión vinculada al transporte entre Los Positos y la localidad de Estruel y que ustedes tienen conocimiento de esta situación. Sí, yo te cuento cómo es el tema. Nosotros en el año de la pandemia no solicitó transporte porque no llegó la hora de licitación porque empezamos el 19 de marzo con el tema de la pandemia. Después, el año pasado se hizo la licitación correspondiente que ahora voy a contarles en qué consiste y no tuvimos oferentes. Entonces, una de las propuestas para los papás que tenían auto era poder pagarle combustible una o dos veces por semana para que acudieran al secundario porque ya que no tenían transporte, habíamos hablado con el secundario para ver la viabilidad de que vayan menos a clase pero que trabajaran, ¿no? Que les dieran los trabajos. No conseguido que los papás puedan acceder porque, bueno, si bien tienen transportes, algunos no pueden por razones de trabajo. Se les consiguió una vez por semana un personal de secundario que agradezco porque realmente lo hicieron gratuitamente y en su tiempo libre que acudía a la escuela primaria 15 de Los Positos salen de clase a los niños. Yo te voy a comentar cómo es el sistema de licitación. Nosotros desde diciembre a marzo recogemos todos los procesos de papeleo. Lo hacemos en diciembre en primera parte porque después hay que trabajar, hay que hacer niño por niño, los kilómetros de recorrido, marcar, trazar camino, y eso es un trabajo muy largo que lo hace una persona acá en el Consejo Popular y realmente es complicado. Todo esto en marzo se eleva a la plata con los tiempos que ellos nos mandan y una vez elevado a la plata para mayo sale la licitación. Por ahí este año esperemos que salga antes. Pero no tengo respuesta de transporte hasta mayo. Los niños que comienzan o no han tenido transporte comienzan y toman la licitación, que es algo que está fuera de mí, ¿no es cierto? Eso manda a provincia todos los papeles, todos los reglas, nosotros hacemos la licitación y comúnmente algunas quedan desiertas. Esos niños recién suben en mayo. Los niños que vienen con el transporte asiduamente, año a año, porque vos sabés que tenemos transporte en Villalonga, Andradere, Patagones, tenemos muchos chicos de La Laguna, o sea, tenemos el transporte continuo, se hace una renovación y en marzo comienza nuevamente. Pero tienen que venir con el transporte de otro año. ¿Y para el caso de los Positos no hubo nunca transporte? Para el caso de los Positos hubo transporte hasta que el servidor de transportistas que tomaba Positos decidió no presentarse más a las licitaciones. Está bien. Por eso también quiero aclarar, nosotros tenemos más niños en secundario de los que es bueno que nombró este chico, los cuales los padres optaron por Tigazábar, Las Pegasini, optaron por otras opciones de escuelas, porque no siempre hubo transporte o no siempre lo licitan. Y ante esta duda, los padres toman otra, ¿no es cierto? Otros caminos. Otros caminos. También aclarar que el año pasado se mandó un profesor, que vuelvo a decir, fue de forma gratuita, o sea, la persona dio su tiempo, viajó hasta Positos, o sea, todo eso también quiero aclararlo y agradecerlo, y fue una vez por semana atender a los niños. Si alcanzó o no alcanzó, no te lo puedo decir, porque pedagógicamente no sé cómo fue el tema, pero que siempre tratamos de llegar de la mejor manera posible, como también con los bonos de combustible. Claro. Digo, vos me decías recién que esto se comienza en diciembre, que es engorroso, porque hay que hacer la traza, pero en muchos casos esto ya está hecho de años anteriores, es como que se debiera tomar el proceso, no entiendo yo la parte esta de alumno por alumno, como me decías. Porque, a ver qué pasa, yo tengo un alumno de tercer grado, de tercer año, perdón, me voy a corregir, que va a turno tarde. Este año pasó cuarto año, va a turno mañana. Le cambia, no le cambia el recorrido, pero le cambia el seguro, le cambia el horario, hay que sentarlos en los autos, la cantidad de asientos que tiene, hay que hacer, es un poco engorroso. Y año a año nosotros vamos creciendo. Entonces empezamos, yo desde que estoy empezamos con siete recorridos, pasamos a trece, pasamos a veinticuatro el año pasado y este año llegamos a cerca de treinta. O sea, que va creciendo año tras año. Va creciendo año tras año y año tras año la provincia nos va poniendo distintos parangones para cómo vamos a manejar el tema. ahora nos está diciendo que van a hacer un recusamiento de datos que los papás que tengan vehículos no se les va a dar transporte. Ellos lo manejan ellos, nosotros nos dicen lo que está pasando. El niño que vive dentro de Patagones tiene que tener algún problema, alguna justificación para poder tomar el transporte, pero no se puede dar un transporte a alguien que vive a diez cuadras de la escuela porque no tiene movilidad. ¿Entendés lo que te quiero decir? Sí, sí. Clarísimo. Es complicado, vuelvo a decir, nosotros enviamos todo a la provincia, la provincia resuelve, la provincia hace los papeles y los manda a nosotros para hacer la licitación. Está bien. Bueno, aprovechando este contacto, hay una campaña de bancos y mesas para la escuela técnica. ¿Qué está pasando con eso? No sé, nosotros estamos alquilando a la escuela técnica que nos faltaba aulas, el señor intendente alquiló lo que era el antiguo instituto de formación docente en la calle Alcina, el salón de abajo porque nos faltan aulas. La técnica nos quedó pequeña, si bien también estamos trabajando para que se construya esa escuela, ahora hay que resolver las necesidades de aula. Nosotros estamos trabajando con la distrital para conseguir el mobiliario que falta y movernos en todo lo que falta. Si bien el contrato se hizo ahora, estamos corriendo contra el reloj para poder solucionar todo el tema. La campaña va por otro lado, no es cuestión de ustedes. No, nosotros no tenemos al día, yo ayer no estuve, puedo mentir, pero el día de hoy no tengo una nota de pedido del mobiliario, pero seguramente que la voy a recibir porque el director ya me comunicó conmigo. ¿Ustedes están trabajando en ese sentido para tratar de darle una respuesta prontamente? Exactamente, es más, estoy conseguiendo un mobiliario que tengo en algún club, nosotros las escuelas, viste que tenemos en los clubes por ahí tillas y mesas y estamos tratando de conseguir ese mobiliario que se ha devuelto a las instituciones educativas. Pablo, los días pasados nos enviaban fotos de la escuela 21, la que está en Cerro de Ño Miguel, que, bueno, tenía serias complicaciones en el acceso por la acumulación de agua y también se ve que los techos en algún punto se llueven, había bastante agua dentro del establecimiento producto de esa situación, ¿ustedes han tomado nota de eso? La escuela 21 está en el proceso de hacer el techo a reglo de techo y de cobertura. Nosotros tenemos una serie de escuelas que a lo largo del año vamos a ir terminando porque las licitaciones o el personal que se presenta agarra dos o tres instituciones educativas, entonces, bueno, termina una cobertura de techo, pasa otra, pasa otra, pasa otra, pero nosotros en la escuela 21 la tenemos en proceso para hacer el arreglo del techo. Nosotros somos los primeros interesados que estuvieran en Condillones ya que nosotros la pintamos toda por dentro y eso y ahora se ha estropeado parte de la pintura, ¿no? no vamos a hacer un trabajo doble, así que estamos en proceso también del arreglo del techo. ¿Y cómo está el resto del panorama en materia edilicia en el partido Patagones? Mirá, estamos terminando baños en la escuela 11, hay que terminar baños en la escuela 14, día a día se están presentando nuevos casos, estas lluvias fueron muy grandes, estropearon algunas instituciones y como bien sabés nos ha llovido casi todos lados y estamos trabajando, estamos trabajando en eso. Finalmente, ¿cómo está el panorama con aquellos trabajadores de educación que estaban planteando que tenían, estaban imposibilitados de cobrar sus saberes por las cuestiones burocráticas? Están cargados para cobrar los saberes este mes, este mes nos lo cobramos en febrero, están cargados para cobrar. O sea que ya comenzaría a normalizarse esa situación. Exactamente. Pablo, gracias por atendernos. No, gracias a vos por tu tiempo y a la audiencia por escucharme. Un abrazo. Que estés muy bien, hasta pronto. Hasta pronto. Muy bien, hablábamos con el presidente del Consejo Escolar de Patagones, Pablo Bicalum, acerca de varios temas que estaban así en la agenda y que era bueno abordarlos a esta altura de la mañana. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia, desde la comarca para la región. 25 de mayo 455, Viedma. Minimercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez, Patagones. Cementos del Valle, precio, caridad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81, al 52 15 32, Parque Industrial, Carmen de Patagones. El 2 Comunicaciones se agrandó, cambió de local y tiene lo más variado en productos para sus clientes. Tecnología en celulares, audio y video. Reparamos tu celular. Visítanos en nuestro nuevo local de Colón 361 de Viedma. Lo que no está en el 2 Comunicaciones, no existe. El 2 Comunicaciones, Colón 361 Viedma. Carnicería La Diagonal. Tenemos para ofrecer carne de ternera, carne de lanar, borrego, cordero, capón, lechones, cerdo, pollos de campo, embutidos de elaboración propia, hamburguesas, chorizo puro cerdo, milanesas, matambre relleno, salamines caseros. Las mejores parrilladas de ternera y cordero. Seguinos en nuestras redes sociales. Instagram, arroba carnesería la diagonal 2020. Facebook, carnesería la diagonal. WhatsApp, 2920, 478710. Dirección, Garrone 30. there. que dara-la la la . Gracias.